Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un conversatorio muy especial porque tenemos como invitado a un barítono de talla internacional que es Gaspar Colón Molero. Gaspar nació en Estados Unidos, en Connecticut, en 1968 y es hijo de Eric Colón, que es guitarrista y compositor de origen belga y de una consagrada pianista venezolana que, por cierto, en Bélgica ganó tres premios que es Carmesita Molero y por si fuera poco también es nieto del legendario Moisés Molero, que era barítono, por cierto, y posiblemente ese gen llegó acá como creyente de la genética. Él actuó como profesora a su abuelo, a su padre y a su madre, además de otros. Va a tener a Mireia Frani, a Kathy Richard Reddy y en estudios superiores a Elio Malfatti. Estudió en Pedro Rolazco Colón y realmente ha sido presentado en América, en Asia y en Europa. También estuvo casado con Elisa Vega, que es directora de orquesta y también ha tenido numerosos directores de orquesta conocidos como Alfredo Rugele o Rafael de Burgo, un español y tantos otros. Él es venezolano, estadounidense y ha tenido presentaciones en la escala de Milán, que ahora preguntaremos al respecto, fundada hacia 1798 en el Carnegie Hall, 100 años más tarde que le construyó el magnate del acero Andrés Carnegie y en diversos escenarios de Grecia, de Japón, en Estados Unidos, en Walt Disney Hall, en el Teatro Tokio, en Osaka, en Japón, y donde está su padre actualmente. y luego pues ha sido convocado para cantar en óperas como Caballería Roticana, la Bohemia, bueno, diversas, traviatas, diversas óperas a lo largo de su vida. y vamos, también estuvo tocando la cantata de Grecia de Antonio Esteve, que creo que trabajó en algo de películas con Edgar Ramírez, ese gran actor venezolano, y con Helen Hunt, ya nos contará un poco de eso, cantando creo que algo, alguna película relacionada con esta cantata, si mal no recuerdo. Bien, de él vamos a oír varias cosas que a lo largo de la conversación diremos. Bueno, Gaspar, bienvenido. Caramba, bueno, muy agradecido, de verdad, y muy complacido de estar aquí. He seguido, de hecho, estos conversatorios y me parece que son un aporte realmente valioso, interesante, que ojalá llegue cada vez a más gente, porque hace falta mucho, precisamente, eso, pues, conversaciones, digamos que, con absoluta, ¿cómo se llama?, facilidad de acceso a la información. Sí, muy anecdótico también, y sin mucho, a ver, Gaspar, a ver, tú podrías elegir entre tantos maestros, igual, si dices no, obviamente, ¿podrías elegir alguno que te marcara la vida o no? Totalmente. ¿A quién? Mi maestro Helio Malfatti. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque él fue realmente quien me enseñó todo lo que yo sé de canto. ¿Pero qué cosas te enseñó, por ejemplo? La técnica del canto, la técnica, la técnica fundamental. ¿Respirar, por ejemplo? El canto, como decía el maestro, es el aire, fundamentalmente. Y, a pesar de que hay muchas visiones desde distintas perspectivas de cómo abordar aquella cosa, de cómo enseñar a alguien a cantar, de cómo enseñar a alguien a hacer lo que hay que hacer físicamente para que la voz salga, hay una forma, digamos, que es la técnica italiana antigua y básica por excelencia, que es la más saludable de femenina. Esa fue la que... La que el maestro Malfatti me enseñó, que es simplemente respiración diafragmática, utilizando el bostezo y buscando la máscara en el canto. Eso son básicamente... Ahora, háblame de algo. ¿Por qué tú pensabas que no ibas a empezar nunca? ¿Que no ibas? A envejecer. ¿Que no ibas a envejecer? Sí, porque tu mamá me contó que un día te dijo, teniendo tú, no sé, tres, cuatro años o algo así, me dijo, eh, Gaspar, este, oye, si el que no oye el consejo no llegue a viejo, y tú le contestaste que yo no voy a llegar a viejo. ¿Por qué tú pensabas? La verdad es que esa disculpa. Sí, es verdad, sí. ¿Verdad? Caramba. Bueno, total que no pensabas en ese momento de estar aquí. Definitivamente no, yo creo que la vejez es una cosa que... Todos hacemos a la vez. Desde la infancia. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora, otra pregunta. En todos estos teatros que visitaste, ¿podrías nombrar dos, tres que te marcaron la vida que tenga desde venezolano o del exterior? No importa. Sí, sin duda. Puedo nombrar varios. Para mí, el Teatro Teresa Carreño es un lugar que tiene una importancia trascendental porque es, digamos que donde hice mis primeras presentaciones importantes y donde me acostumbré, de alguna manera, a pararme en el escenario ante una sala que era grande. Y de allí en adelante, después de ese entrenamiento allí, después de haber hecho allí, qué sé yo, muchas veces los martirios de Colón, la Bohemia, qué sé yo, mucha traniata, en fin. Cuando empecé a salir, a cantar afuera, cada vez que yo voy a salir simplemente asumo que estoy dentro de esa carrera. Y afuera, afuera, perdona, afuera, ¿qué teatro te marcaron? Bueno, una fundamental, sin duda alguna, gracias a Gustavo Udemel, quien es mi amigo y además a quien le agradezco muchísimo porque me he invitado mucho a cantar afuera, hay cosas, hay momentos claves, por ejemplo, cuando canté en el carro en Guijol. ¿Por qué fue claro? Bueno, porque estaba llegando a Nueva York, el hotel quedaba a dos cuadras del carro en Guijol, y voy por allí, esto es un poco, digamos que megalomaníaco, pero la verdad es que fue una situación muy emocionante. Iba por la avenida y me dicen, ahí está el carro en Guijol, y lo veo, y afuera había una foto, donde estaba mi foto. Entonces, ver mi foto allí en la pancarta. Era la pancarta, sí, fue la cosa. ¿Era la primera idea que iba al exterior? No, 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 yo fui, primero fui a cantar en Ecuador, había ido a Colombia, había ido a Cuba. Pero sin foto. Sin foto. Había ido a Grecia también, Italia, sí, pero ese asunto de la foto, fue realmente muy gratificante. Este, cuando canté en la escala, lo cual hice con Gustavo Dómez también, que fue, cantamos la cantata criolla, sí, y fue realmente un momento, yo diría que el momento más importante desde el punto de vista emocional. Lo calificaría el más emocionalmente el más importante. Sin duda, sí, porque cuando uno empieza a cantar, pensar en la escala de Milán es realmente... Claro, es una especie de templo, ¿no? Sí, es una cosa casi metafísica, una elevación, una cosa que en alcanzable nunca me lo imaginé. Y estar parado allí en el escenario, y empezar a cantar, y sentir aquella cosa... Por ejemplo, ¿qué cantidad de personas había ahí? Estaba llena. Estaba llena. Estaba llena, inclusive, esa es una imagen que no olvido, estaban todos los balcones llenos, etcétera, y era realmente una situación desde el punto de vista de energía, por darle una calificación muy intenso. Y, ah, yendo a otros puntos, de tu padre, ¿qué sacaste de aprendizaje musical, si es que hay algo, y de tu madre? Sí. Y de tu abuelo, si pudieras mencionar una o dos cosas. Bueno, la música estuvo presente en mi vida desde que nací. Sí, ya veo. Entonces, yo además me eduqué, me crié los primeros años de mi vida en casa de mi abuelo, Moisés, de quien... ¿En San Bernardino? En San Bernardino. A una cuadra donde vivíamos nosotros. Nosotros siempre nos habíamos llamado familia. Yo, así es. A una cuadra. Así es. Y de quien fuiste discípulo también. Claro. Sí. Este... Yo me crié allí, y mi abuelo, me acuerdo que desde pequeño, pues, me enseñaba piano. Yo conocía a tu padre ahí. A mi papá ahí. Sí. Este, mi abuelo me enseñaba piano allí. Este... Este, me ponía a escuchar mucha música. Entre ellas, valga decir, la... El Florentino y el Diablo. Pero no, no la cantante que era de Maestra Térez. Sí. Ajá. Eh... Me contaba muchos cuentos. Mi abuelo vivía echándome cuentos. Ah, pero menciona, si tienes alguno interesante, por ejemplo. Bueno, uno muy importante para mí, digo importante desde el punto de vista práctico, porque se reflejó y realmente ocurrió en mi carrera, en mi trabajo. ¿Cuál sería eso? Es... 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 Mi abuelo me contaba la... Ponía... Ponía el Florentino y el Diablo, cantado por el carrao de Palmarito y no sé qué. Y entonces él... Me acuerdo que la... La carátula del disco es una carátula con una... Un cuadro donde está el Diablo... Es dibujada, pero está el Diablo y está el Florentino. Y mi abuelo me contaba cosas de eso, ¿verdad? Entonces, eso influyó mucho. A pesar de que en la cantata criolla, eh... 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 Los... 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 Las... Las cuerdas están invertidas porque el Diablo es más bien el más agudo. Sería el... El tenor y el... Y el Florentino es el barito. Este... Este... Hay una... Hay una... Para mí, abordar la cantata criolla, me sirvió muchísimo todas esas cosas. Eso fue un largo cuento que me echaba mi abuelo, pero largo describiéndome llano. De tu padre recuerdas algo y de tu madre... Sí. Alguna anécdota de aprendizaje. Sí. Pero esto quiero que... Sí, perdón. La... La noche. La noche del llano venezolano, de la cosa venezolana. Eso fue muy importante para yo abordar después la cantata criolla de Estén. De mi papá... Las famosas estapas del llano. Y la obra de mi abuelo, las estapas del llano de Estén. De mi papá... Digamos que... Había una cosa con mi papá que era una especie de capacidad desmedida de trabajo. Este... Mi papá estaba todo el tiempo trabajando. Mi papá estaba siempre, por ejemplo, como director de La Damas. Y... Cada vez que yo estaba con él, cada vez que lo acompañaba... Por ejemplo, yo me metí en sus clases y me quedaba viendo que eso lo hacía con mi abuelo y con mi mamá también. A veces, bueno, iba con ellos la obra. Entonces, toda esa... Digamos que... Capacidad, en el caso de mi papá, de concentración. De... De... De sentarse a estudiar y realmente estudiar de una manera infinita sin que se agotara, sin que se cansara. Mi papá, por ejemplo, aprendió a hablar japonés, como digo. Es una cosa de... Ah, autodidacta. Sí. Ese tipo de cosas las hacía mucho. Y... Es algo que... Que... Realmente no he logrado anular, porque yo me suelo distraer bastante. Pero... Eso es una... Una cosa que tengo como... Como... Como un ejemplo importante. Bueno, capturaste el trabajar mucho. Es lo que... Es el mensaje. Sí. Capturé la capacidad... De trabajo. O el intento de... De saber que hay que enfocarse y ese foco... Qué bueno que usen la palabra intento y no el tratar venezolano, que es no hacerlo. Exacto. En venezolano, bueno, tratar no. O... Sí. Voy a tratar de... De ver... Tampoco yo. Voy a tratar de ver si puedo... Ahí... Exacto. Lo intento. Y de tu madre, que por cierto, no sé si sabes, pero tu madre era tan bella que fue... Una pretendida de algunos músicos de acá. No sé si sabes eso, pero... Sí, sí, sí. Es que claro que lo sé, porque mi mamá es una belleza y mi mamá es una maravilla. Mi mamá... Ella todavía sí está en Venezuela. Tu papá es Japón. Sí. Totalmente. Mi mamá es... Digamos que... Mi mamá me dio toda mi vida, pues. Mi mamá es quien... A quien realmente le llevo todo. Mi mamá ha sido una mamá extraordinaria, maravillosa, bella. Y qué elemento de... Porque creo que te dio algunas clases. Claro, por supuesto. ¿Recuerdas algún tipo? Piano, piano, piano. Clases. Sobre todo clases de piano. Y tú llegaste a tocar un piano relativamente de alto nivel. No, de alto nivel no. Yo, por supuesto, estudié piano complementario para graduarme en claridentista. Pues yo soy claridentista también. Y para graduarme de cantante lírico hay que tener un trabajo en piano complementario. Sí. Pero sí, yo con mi mamá, este... No solo lo hice con la integridad, sino que aún lo hago, este... Hay cosas que... Tú confiando que ella me enseña y ella me enseña. Sí. Eh... 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 Déjame preguntarte alguna otra cosa. ¿Hay algún papel que quisieras hacer y que no has hecho? Mmm... La verdad es que yo tengo que ser bastante agradecido. Yo he podido hacer, digamos que, básicamente, todos los roles que adoro. Entre ellos el Scarpia, el Tosca, lo he hecho muchas veces, el James Kiki. Son papeles que hago con mucha frecuencia y que disfruto enormemente del Rigoletto. Hay un papel que me gustaría hacer, que es el Edesma de la ópera de mi papá. Mi papá hizo una ópera que se llama El Caballero del Edesma. La estrenó en 1979. ¿Y por qué no la vas a hacer? Bueno, no es que... Ojalá la pueda hacer. Lo que pasa es que conseguir, digamos que, financiamiento... El tiempo da para todo. Sí. De hecho, ya lo he intentado. Ese tiempo ya está transcurriendo desde hace un rato. Es decir, estuvo muy cerca de montarse hace unos pocos años en el Teatro de Teresa Carreño. Estuvimos muy cerca de lograrlo. Después no se pudo. Bueno, como son los proyectos generalmente que se intentan una, dos, tres veces y en una de esas... Eso se lo realicen. Por ahí viene. A ver, un par de preguntas más, al menos. ¿Por qué el barítono, y todavía más el bajo, es algo así como que asusta más o... Es como adversa... A diferencia del tenor y la soprano, que son héroes normalmente, los villanos pasan para acá, ese tipo de cosas... ¿Por qué, para ti, el barítono es como, quizás, menos reclamado, sería la palabra, o menos... O estoy mal? Menos reclamado en cuanto a... Digamos, por ejemplo, las áreas que uno oye en YouTube, uno oye chocanos y tenores abundantes. Cuando uno va a barítono y a bajo, sobre todo el bajo, ¿no? Eso va decayendo. Sí. ¿Es que asusta la voz baja o qué pasa ahí? Bueno... Si es que tienes alguna explicación. Bueno, yo creo que... Eso... Eso es verdad. Definitivamente es verdad. O sea, los grandes cantantes universales, como Pavarotti, Clácido... Hay grandísimos tenores, grandísimos bajos, pero... O sea, hay grandísimos barítonos y grandísimos bajos, pero poca gente... O sea, se conocen... ¿Aquí hubo un barítono puertorriqueño muy famoso y un belga, no? ¿Cómo no? Hay muchos. Uno... Uno de los... Que vino para acá, por cierto... Justino Díaz, que vino acá y cantó aquí justamente un escarpia en una tosca que dirigió escénicamente Cabruja, por cierto. Pero, este... El asunto está en que yo creo que los seres humanos admiran... Más allá del tema artístico, hay uno de los elementos que puede influir en eso. Es que las cosas que superan los límites comunes asombran. No es lo mismo ver, por ejemplo, a una cura haciendo cuy, 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 cuy... Que pararse en un zoológico, como era el Parque del Pinar antes, que el león estaba a dos metros de uno, y que el león ruja, por aquello es un espectáculo. Bueno, lo mismo pasa... El Camus Hilder, ¿yo lo estás asimilando con la voz humana en este momento? No, lo que estoy diciendo es el extremo. Los tenores, un do, un do, lo que se llama el do de pecho, pues, de los tenores, es una nota límite, es una cosa extrema, es una cosa casi olímpica, pues. Y yo creo... Que estamos en la Olimpiada, ¿verdad? 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 Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que definitivamente atraen más. Además, que en la ópera, a diferencia de la zarzuela, donde es el barítono, normalmente el personaje central de la historia, en la ópera, el tenor, por ser la voz que se supone que es más joven... Es una voz... La tendencia a que la melodía nos lleve, ¿no? Sí, sí. Sí, además que es el protagonista, o sea, es el protagonista porque normalmente las historias de la humanidad son de amor, de odio, y eso normalmente está a cargo de la juventud. Eso ocurre más en la juventud que en la selecto, las pasiones, el desborde de las pasiones, y esto ocurre cuando la gente es mucho más joven. Y entonces esos personajes normalmente están encarnados por una voz que le da jovia, la juventud, que es la voz del tenor. No así la de barítono, no la de bajo, que suele estar asociada justamente a los padres, a los malos, a los que tienen poder, a los reyes, etc. Sin embargo, valga decir, de las más grandes óperas del repertorio universal, muchas de ellas están encarnadas y tienen como nombre a un personaje que es un barítono, por decir uno, Rigoletto. No obstante, ciertamente es así, Rigoletto es un barítono, pero el área más conocida, no solamente de Rigoletto, sino de probablemente el repertorio universal, es la don de móviles que la canta el tenor en Rigoletto. Una última pregunta, antes de decir que vamos a oír de ti. Yo le he preguntado a un ingeniero, yo como economista lo afirmo, y como músico también lo afirmo, yo estoy lado a lado, le he preguntado a odontólogo, a sociólogo, a médico, y todos, sin excepción, me han dicho, sin excepción, que hay materias que uno estudia que son innecesarias. ¿Tú qué dirías? De todas las materias que tú estudiarías, que estudiaste, que son muchas, ¿hay alguna que te parezca como que no representó nada para ti? Solamente en la música o en otras cosas también. En la que tú quieras decir. Sí, porque yo también, yo, bueno, también, yo soy abogado, me he graduado en el Centro, yo también. Ah, y ya como abogado, ¿hay alguna materias? Bueno, aquí voy, no, yo lo que creo que es realmente inútil, porque además he trabajado en el liceo bastante, hace años lo hice, yo creo que el énfasis exagerado en operaciones matemáticas, esto se me oye mi profesora de matemáticas, que era claro, pero yo creo que el exceso, el abordar de una manera tan profunda, bueno, no digo yo profunda, algunos temas de matemáticas en bachillerato, yo creo que eso. Del matrimonio que tuvo Gaspar Colón con Elisa Vega, nació un hijo llamado Martín, que es el primogénito y único hijo que tiene Gaspar y Elisa. Este me oye, o sea, vamos a oír a Gaspar Colón cantando el recitativo propio de la Novena Sinfonía de Betoy, que fue declarada en 1985 parte de la, ya cuando había una comunidad europea, y luego con una versión de Albert Walker Carayan, en 1993, cuando se crea la Unión Europea, es considerada como el, digamos, el himno a la libertad, pues, el himno de la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Disfruten de este, que es nuestro, la primera grabación, aunque va a salir creo que en dos viernes, es la primera grabación de agosto, o sea, entramos en el mes del emperador Augusto, ¿no? Salimos del emperador Julio César y entramos en el emperador Augusto. De manera que disfruten pues de esto, esperamos que disfruten, entonces, eleven el dedo si les gustó este conversatorio, suscríbanse gratuitamente, activen la campana, envíen los comentarios que nos ayuden mucho, cualquiera que ustedes deseen enviarnos, y el señor Delinco le inventó la música antes que nosotros. Mariela Molina y quien les habla, le da de nuevo las gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares, espero que disfruten, hasta más tarde que les voy a decir, chao con usted. Vamos a llevar esta última. Yo te iba a preguntar, y así de todos los músicos, los que tú conoces todos, no tienes que ser de ópera, ¿cuál es el que tú dices sin este no existiera nada? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? De todos los músicos, te estoy diciendo desde... Desde los gregorianos. Desde los gregorianos, que no tenían nombre, hasta hoy, sí, ¿por qué no? ¿Cuál consideras tú que sin ese músico no existiera esto? Bueno, es muy difícil porque ahí remontándose al pasado extremo, hay aportes que son fundamentales, pero yo creo que el músico clave en la historia de la serie, yo creo que Bach... ¡Bach es Dios! Sí, 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 esa es mi opinión. O sea, yo no puedo decir que sin Bach no hubiera habido música, no. No, pero Bach está Bach. Y además cuando está Bach, ya había mucho rato haciendo esa música, pero yo creo que uno de los aportes fundamentales y definitivos en la historia del desarrollo musical occidental, por supuesto, es que Bach, creo que ese es mi opinión. ¿Y de tus compositores así de ópera? ¿Cuál es el que tú dices...? Ya, no, mientras estoy hablando, estoy buscando aquí, no es que estoy haciendo la mala educación, sino que voy a ver si está disponible la novela de Beethoven para que la puedas decir. Perfecto. Y así de ópera. Ajá. Y de ópera, sin duda alguna, para mí Puccini, pero para mí, ¿por qué? Porque, bueno, primero... Pero ¿por qué Puccini y no Verdi? Bueno, porque para mí, para mis características vocales, este... y esto puede sonar un poco ridículo, pero es en serio, para mis características histriónicas también, Puccini, que es extremadamente cómodo, es muy agradable, este... Además, las líneas melódicas de Puccini son una cosa más locura. Sí, porque Puccini escribía para que el cantante se luciera, también porque era la época en que... Claro, pero aquel hombre agarró... El mismo tipo hizo, por ejemplo, Nessun Dorma, Que Yelida Manina, este... El Tedeum de Tosca, Bicidarte, este... Omeo Babino Caro, o sea, ese solo señor es una especie de... ¿Cómo se llama? De cajón infinito de líneas melódicas verdaderamente extraordinarias. Pero es que yo leí que en la época de... Entonces, usted le hacía música para que el cantante... Exacto. ...luciera, realmente. Porque era como quien dice la época de las primadonas y la época... Sí. Entonces, los tipos, ah, yo no quiero cantar eso, yo quiero cantar esta. Claro, eso pasaba mucho. Había compositores que... Pero, por supuesto, ocurren cosas como, por ejemplo, por decir una... Cosas escritas por Donizetti, donde hacían esas exageraciones, pues habían llegado ya a unos niveles de... Casi ridiculez, pues, en el tema del virtuosismo, que entonces, por ejemplo, componía el área de los 9-2, de la hija del regimiento. Entonces, es aquella... Un área donde la nota extrema del tenor, que es el do, el do abudo, no es que lo hace una vez, como ocurra, por ejemplo, en Quellevía Manina. Sino que lo hace 9 veces, en un solo área. Es así como, ah, bueno, ¿ustedes quieren o no? Bueno, de parante. Hay una cosa que me parece interesante comentar. Yo soy, como les dije, yo me gradué de abogado en la UCB, me gradué de clarinetista, había sido cantante, había sido músico, digamos que toda mi vida. Pero nunca había sentido así como que... Y el canto lo tenía virtualmente como una especie de juego. Yo cantaba instando... Y nunca te le han dicho, oye, tú tienes buena voz. Sí, me lo decían y yo creía que eran hechas, era broma. Una vez, por casualidad, estábamos en casa de mi mamá en un diciembre. Siempre las fiestas de diciembre de mi casa se celebran. Mi mamá toca piano, los aguinaldos de sojo, los dos cuadernos de aguinaldos de sojo. Un mundo musicadero. Eso. Pero básicamente, digo, así hacemos las celebraciones de Navidad en mi casa. Mi mamá toca piano, toda la familia canta, yo toco cuatro. Pero sobre todo canto y siempre, toda la vida, desde que tenía 12 años, yo creo que yo cantaba igual, sinceramente. Cantaba así, como tratando de parecer un cantante de ópera y cantaba todos esos aguinaldos, los solos de los aguinaldos, etc. Una vez, cuando yo tenía ya 32 años, más o menos, 32, 33 años, por una cosa del destino, Eduard Álvarez, tenor importante venezolano, con quien he cantado muchísimas veces, juntos y somos grandes amigos, fue a mi casa, en esa fiesta de diciembre, porque era amigo de alguien. Y después de que yo terminé, digamos, que el set en el que estábamos cantando, porque eso se canta, la gente va a conversar, vuelve a cantar, él me llamó y me dijo, mira, ven acá, ¿cómo te llamas tú? Y le dije, Gaspar, y me dijo, ¿qué haces? Yo realmente recuerdo clarito que le dije, bueno, el ridículo, pero le dije, no, yo soy abogado y soy profesor de clientes, etc. Y me dijo, no, yo te voy a dar un consejo, tú tienes la oportunidad, si quieres, de dejarlo todo y dedicarte de manera enfermiza, pero así esas son las palabras de él, al canto. Si tú haces eso, me acuerdo clarito que Eduard me dijo, en dos años estás cantando y en cinco años estás haciendo una carrera internacional. Te vio bien. Me dijo Eduard eso, yo le dije, en serio. Pero usted visualizó. Y yo le dije, pero eso es en serio, y me dijo, te lo aseguro, me dijo yo, esto es una hechonería, pero eso fue lo que él me dijo, yo nunca he escuchado una voz de baritona como la tuya aquí. Entonces, bueno, eso coincidió con otro problema personal que tuve yo, y me sentía, digamos que bastante, emocionalmente bastante disminuido, sí. Depresión. Sí, claro, trabajado. Todos pasamos por la depresión. Entonces yo, de verdad, decidí que yo iba a hacer eso. Me fajito. Bueno, en realidad no hice eso. Pasaron, él me preguntó, ¿dónde das clases tú de clariente? Yo le dije, en la escuela Pedro Honlasco. Entonces me dijo, bueno, ¿quién es la profesora de canto ahí, el profesor? Entonces yo le dije, Inés Feola Cruz. Y recuerdo que me dijo, bueno, habla con ella. Pasaron como dos meses y nada, yo no le dije con ella nada. Un día me toca la puerta, yo estaba dando clases de clases, y veo que es Inés, y me dice, Gaspar, yo necesito hablar contigo, vamos a subir un momentito, si puede. Y yo le dije, ¿cómo no? Bueno, ella me escuchó hoy, ahí mismo llamó a la gente, y no sé qué. Bueno, fue una cosa, de ahí fui, tenía dos meses cantando, fui al concurso nacional de canto lírico, me llevó el profesor Euronava, a quien quiero mucho, y por supuesto, mi maestro por excelencia, Enio Malfatti. Y ahí gané, gané la mejor voz, gané la mejor interpretación, y no sé qué. Y literalmente, de manera absolutamente mágica, yo, a mí me cambió la vida en un año. Yo de un año estaba, no tenía nada que hacer con el canto, y en un año estaba cantando en Italia, por ejemplo, en el Parque de la Música. Ahora, hay una cosa que es muy importante, que la gente no crea que esos golpes de la Sara funcionan solos. No, eso pasó, y cuando uno sale a cantar por primera vez, y bueno, tienes una buena voz, etc., impresiona. Pero, digamos que los, el talento impresiona hasta un punto, pero inmediatamente después, la gente empieza a exigir que uno sea mejor. Y si uno no estudia, digamos que los niños prodigios no llegan a ninguna parte si no estudian. Yo no era un niño prodigio, pero nadie con 33 años era un niño. Pero, vaya que tuve que estudiar y fajarme con el canto y a trabajar con el canto para que, después de las primeras de cambio, que bueno, hubo muy buena impresión, porque bueno, afortunadamente tenía una buena voz, después las críticas se ponen muy duras. Si uno no va detrás de ellas, venciéndolo. Si no crece, si cada presentación no eres mejor, si no estudias, ya las sorpresas se y porque el clarinete es tan indigable. Es inevitable. De ahí, bueno, esa es la frase tan recontrausada, que lo importante no es tanto llegar, sino mantenerse. Mantenerse, exactamente. ¿Por qué el clarinete? Bueno, la verdad es que yo había pasado por multitud de instrumentos. Yo había estudiado trompeta, había estudiado cuatro, había estudiado piano, había estudiado qué sé yo. Violín nunca había estudiado. Me gustó en una de esas, como a cualquier adolescente, el saxofón, porque es un instrumento que tiene una cantidad de cosas a su alrededor que hacen que a uno le parezca bien chévere que tenga saxofón. Y me acuerdo que fui a la escuela, y en la escuela de música no había profesor de saxofón. Luego había profesor de clarinete, que era mi muy querido maestro Benítez, que falleció, por cierto. Y bueno, ese era todo lo que había disponible. El clarinete es un instrumento hermano del saxo. ¿Y con el piano? Ajá, ya voy. Y estudié saxo, y estudié clarinete, digo, con él, con Benítez, y después con Oscar González, fue con quien me gradué. Piano también estudié. Pero debo decir que todos esos intentos de distintos instrumentos, en el fondo lo que son es la demostración de que la única manera realmente de llegar es que hay un punto en el que hay, como dicen en Venezuela, hay que embraguetarse con la cosa. O sea, no hay caminos cortos. No hay manera. Entonces, claro, yo estudiaba trompeta, y cuando venía lo difícil, entonces la dejaba. Estudiaba piano, y cuando venía lo difícil, abandonaba. Estudiaba guitarra, cuando venía lo difícil, abandonaba. Y así me pasó mucho en la vida. ¿A que llevo el canto? Sí, sí. Tal vez porque no era mi... O sea, no tenía grandes condiciones para esos instrumentos. O no era tu pasión. O no era mi pasión. El clarinete, yo sí me gradué de clarinete. Vaya, que eso significó un esfuerzo bravo, un esfuerzo difícil. Este, concha, de mucho sacrificio. En cambio, el canto, que tuve que hacer muchísimos sacrificios y estudiar realmente mucho, creo, me lo digo sinceramente. Lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida. Más que el derecho, más que el clarinete, más que la educación. Este, pero, en el canto, digamos que el feedback de la vida, lo que se me devolvía, las conquistas, se hacían más sencillas. Eran, eran, no eran más sencillas. Digamos que eran igual, quedaban igual de lejos, pero yo sentía que llegaban. Entonces, había, dentro del esfuerzo, un estímulo personal que fue lo que permitió. Sí, o sea, digamos que el choque contra la misma pared, llega un momento en que frustra a la gente, aunque la terquedad a veces es una virtud, pero a mí, a mí, encontré. La terquedad, no tanto la tenacidad, la tenacidad. Vamos a hacer piano. La terquedad, no tanto la tenacidad, no tanto la tenacidad, no tanto la tenacidad.